¡Suscríbete al canal! Aquí veis los campamentos, pero si os lo habéis preguntado y no lo sabéis, diréis, bueno, ¿y por qué hay una especie de aura que rodea los campamentos de color verde, azul, amarillo y roja? Bueno, esos son los puntos cardinales de Levinsor. Eso quiere decir que para poder beneficiarnos de las diarias que nos mandan cada campamento, hay que conquistar los tres de cada punto cardinal. Por ejemplo, del norte, vemos que hay tres campamentos, si cogemos la diaria nos van a mandar a matar ciertos tipos de mob y van a ir apareciendo según tengamos conquistados los campamentos. Si conquistamos nada más que este, nos van a aparecer dos, por ejemplo, nos van a aparecer un tipo de mob de los tres que aparecen. Si conquistamos los dos, nos van a aparecer dos de tres y si conquistamos los tres, nos van a aparecer todos los tipos de mob que nos van a mandar a matar las diarias. Es muy importante. ¿Se puede hacer una diaria con un campamento? Sí. Lo suyo es formar un grupo e ir formando campamentos. Es así, conquistar los tres, hacer las diarias, matando a los bichos, moverse a otro, conquistar los tres amarillos y matar los bichos, todos, venirse al sur. Así hay que hacerlo para poder hacerse las semanales. He estado diciendo diarias, pero no. Son quests semanales. Diarias no dan alguna, pero recibimos muy pocas Blue Medals. ¿Vale? Aquí veis. Hay que ir conquistando los campamentos y así nos vamos a poder aprovecharnos del spawn de esos bichos, poder matarlo y conseguir lo que me importa, la Blue Medals. Pero también, ahora vamos a ir a hablar de la Blue, perdón, Blue Mark, antes dicho Blue Mark. Ahora vamos a ir a hablar de la Blue Medals, ¿vale? Y para eso hay que irse al Abyss, a Resanta o al Abismo. Así que nos vemos ahora. Bien, una vez en el Abismo, en Resanta o en el Abyss, vamos a ver qué son los nuevos campamentos que han añadido en la 4.9. Aquí vemos que están en el Looper, es decir, la parte de arriba de Resanta. Aquí vemos que, bueno, hay campamentos dispersos por todos lados. Aquí vemos la señal del campamento. Y, bueno, como normal, se comportan como campamentos normal y corriente. Solo que estos son muy difíciles de conquistar. Hace falta una party. Así, no podemos ir dos ni tres. Hace falta una party para ir y lo que es arrasar el general y luego matarlo a mob. No son mob, así, los mob que se panean para hacer las semanales de estos campamentos. Estos no son mob normales como nos podemos encontrar en la Envinsor. Son élites y son muy duros y hacen mucho daño. Hay que venir con una party, ya que la honorable Blue Medar son muy preciadas. Arriba os voy a enseñar los NPC que cambian Blue Medar y Blue Mar. La Blue Mar también podemos cambiarlas en la Envinsor. Pero aquí también, ¿veis? Aquí tenemos Blue Mar, Accesorio Officer, Armor y Vipon. Por ejemplo, si elegimos Vipons. La mía, por ejemplo, la Discord and Orb. Nos pide 230. Pero si queremos conseguirnos las honorables, que son, digamos, como la mejora de esta. ¿Vale? Son Akita. Moje el arma también. Vamos a ver también el arma. ¿Vale? Aquí vemos. Un Glade. Orbs. Aquí veis. ¿Vale? Lo que ya tengo aquí una pequeña duda. Porque he mirado por foros y he mirado por todos lados. Aquí pone Ungrade2. ¿Qué quiere decir esto? No sé. ¿Vale? Y perdón, aunque no sea una guía y diga no sé. Porque es que he buscado información y no se me ha quedado claro. Si vosotros me lo podéis decir, lo añadirá al vídeo. ¿Vale? Pero, supuestamente, para comprarse la Unrelative. Sin Orbs hace falta Blue Mar y Blue Medal. Pero el Glade2 no sé si quiere decir que también nos pide el arma de Blue Mar. No creo. Si no, sería un gasto muy alto para conseguirse, para conseguir esta arma. Aún así, es un arma muy buena. Aunque yo tengo ya un arma muy buena también. Yo tengo la fusión de la Basarti, que se consigue en Occuperrentus. Y el arma conseguida en Blue Mar. También es una muy buena opción. Así que, bueno. Ya sabéis. Las Blue Mar se consiguen en Lamping Sword. Y las Blue Medals se consiguen en Abyss. En los campamentos. Así que solo queda farmear, farmear, farmear. Y conseguirse lo que sería el equipo para poder estar mejor equipado. Y hacer mucha más pupa. Ya sabéis que si podéis aportar más información. Decírmelo y yo lo añadiré como etiquetas en el vídeo. Podréis darle al like, al favorito, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. También podéis, como no, sugerir guías. Que, bueno. Si lo puedo hacer, la haré. Así que, hasta la próxima. Adiós. Adiós.